Es muy gordo, pasa un poco de género, es muy grande, ¿eh? Pero es un híbrido de lo grande. ¿Y esta carta va a patear? Mira. Mira. Fénix. Mira. Mira, Fénix. Hola, precioso. Voy a quitarlo más bonito. ¡Ay! ¿Me lo llevas? ¿Puedo aquí? ¿Aquí? Mira, mira, mira. ¡Ay, qué gracioso! No, lo llevan, lo llevan.